¿Cómo está Flavio? ¿Cómo le ha ido aquí en el Black Box? Pues aquí tranquilo Dígame, ¿qué se siente si eres dueño de una de las mejores compañías de videojuegos aquí? Que la bola de estos pendejos antisociales se la pasan jugando Pues que te diré, soy el estafador de menores, así me nombran Así se dice, solo que tenga cuidado porque lo pueden denunciar a la FPAB Vale pues, aquí nos pedimos de nuestro gran querido dueño Flavio Luego, volvamos con el master, con el master Dicen que si golpeas un poco, espera, desde el principio, desde el principio Ah bueno, esto, me estoy acordando ahorita, un día Un día estábamos en el parkour y se me ocurrió, este Se me ocurrió agarrar a putazos un poste Ella solo decía, toma poste, toma, a la verga pues Bueno, 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 ahora nos estamos moviendo toda la bola de pendejos Bueno, ahora descripción gráfica Datos parados, caminando, masturbándose, chele por todos lados Creo que esa mujer tiene una erección ¿Quieres cuánto de qué? La, el este torneo, la torneo ¿El viernes? Vamos a hacer un torneo de Call of Duty ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Pero salí! Bueno, está bien Vamos con nuestro amigo, el jugador Otro de los jugadores reconocidos Cojo Omar Bueno, ¿y qué le quieres decir a todos tus fans de Facebook? Que me chupen las bolas ¿Y a los del YouTube? Descripción gráfica A los del Facebook Los amo, cásense conmigo Descripción gráfica Descripción gráfica Omar Erecto ¡Sí! ¡Ey! Les tengo una propuesta para todos los pinches Facebook ¿A qué pendejo se le ocurre publicar lo que siente? Y eso, a eso lo dedico muy bien A nuestro buen amigo Johnny Johnny, ¿cómo te quiero, buen amigo? Oye, pendejo, esto va para ti, cabrón Oye, ¿cómo se te ocurre publicar aquí que estoy viendo en Facebook? En los tres programas le venimos mentando la madre Exactamente Eso es lo que vamos a hacer Pero primero ponemos imágenes graciosas Ok Oye, Johnny Te tengo una propuesta Pille, güey O sea, ¿qué pendejo se le ocurre publicar lo que siente uno? O sea, personalmente, güey O sea, eso te lo quedas para ti No es para que lo andes soplando al cuatro ventos Y esto va para también Para todos los pendejos de Facebook Pinche bola de pendejos ¿Por qué dicen así mamadas como XD Dos puntos y un renglón? Esos mamadas ¿Cuál otra mamada hay de esta de Facebook? Casi todo lo que hay en el Facebook es mamadas Sí, es cierto Pinche bola de pendejos Pero no mamadas de las güeyes Ah, qué rico Mamadas de pingüinos Te pone ahí al costado Y tú, a vientos gargajos Cállate, pendejo Que esto es mi monólogo Ah, güey Ah, como de una pinche bola de pendejos O sea, ¿qué chingados significa XD? ¿Acaso tienes tan enfermo de gripa? Oh, pendejo Oh, qué gran idea O dos puntitos y un guión ¿Qué chingados es eso? O sea, ¿qué es un pinche Ese idioma egipcio O un dialecto muerto? ¿Qué? Esos putas mamadas me cagan, cabrones Me cagan todo Y una bola de pendejos Que hagan eso También publica de que Ay, me siento triste Ay, qué día Ay, eso Jóganse Jóganse esa puta gente A ver A ver, si están tan Si están tan tristes ¿Por qué no vengan a nuestras casitas? Para que les metamos la verga A ver si se alegran, putos Sí, van a ver los 38 Sí, cierto Pendejos O sea, no chinguen Pinche bola O sea, es la página donde menos privacidad hay en el mundo O sea, bola de pendejos Cuando publicas algo Hasta cualquier pendejo desconocido lo puede ver Así que este es mi último comentario de Facebook Chingen a su madre Y le paso mis buenas y caricativas comentarios a mi querido amigo negro Luis Bueno verga, vamos por los últimos 5 minutos del programa ¿Qué quieren agregar? Hombre, muerto y luego zombie Eh, verga, vamos por los últimos 5 minutos del programa ¿Qué quieren agregar? Oh, me hizo una paja y era mango cambiada Barré los mecos en la ventana y dije que había matado a un mosquito Como sea, nos vemos en Pascuas Queremos posada De el cielo Despedido posada Es más, poséanlo fácil, déjenme entrar y ya Págenlo Sí Vamos ¿Quién pasa primero? ¡Pá! ¡Pá! ¡Ay, mi niño se tejo la pata! ¿Algo más para que? ¿A concluir? A mí no comprendo Yo no comprendo esto Mere mexican Bueno, nos vemos en Pascuas Nos vemos en Pascuas Hasta luego, putos Jalencela mucho Este es su programa favorito Que es HM's Atacunas Aquí les tengo un último comentario Aguéntela Transmitiendo con 2500 metros de potencia Hasta la próxima Los dejo con Jalen Bueno, aquí les dejo este último comentario de despedida De buena parte Yo A ver, creo que me llegó un mensaje Aquí me llegó un mensaje Parece que dice Un mensaje de Ah, cabrón De Friki240 Micos Que dice Hey, cabrón ¿Y te pagan por trabajar esto? No, cabrón No me pagan No me pagan por eso Porque si lo fueran Yo ya iría Yo ya Estuviera millonario Bueno, oye Bueno, eso fue todo Gracias por Por sintonizarnos Todas las semanas No, ya, ya Ya Cojo, ya No ¿No les comentaste La experiencia del Johnny? Eso Sí Eso lo sabrán En otro episodio Continuará Bajará Bajará el precio De las tortillas El Resident Evil Volverá a ser un juego de terror Alan conseguirán Obvia en Pascuas Yo conseguiré un obvia en Pascuas Chicho dejará de ser tan friki O esa hará una liposucción Será violado por un tiburón En sus vacaciones Seguiré los pasos del Kirin Dejaré Dejaré de hablar como pendejo Descúbranlo en el próximo capítulo ¡Puede, puede, puede! Mira, aquí hay una bajadita ¿Por qué no ponemos ahí a Lala A la costada Y que el Christopher viente a gargazos Y ahí nos vamos como en el de Cervo Mágica No Ahí nos vamos como en el de Cervo Mágica ¡Uah! Los troncos ¡Ah! Deja de pedir No, no Deja de decir mi monólogo No, ya se acabó el programa Aquí nos despedimos Nos vemos para la próxima Nos vemos a la próxima transmisión Bueno, aquí Aquí Diego Aquí Aquí me despido de mis buenos amigos Nos vemos en la siguiente transmisión Directamente desde Pascuas En la Templo de San Pedro Hasta la próxima ¡Suscríbete! Tengo que hablar bajito Pero estamos en clases Este es tu programa favorito XHM Salta Kunas ¡Adiós! No deje de ver mi Facebook Me la manjalo mucho a él ¡Suscríbete!